Hola a todos, domingo 4 de febrero del 2018. Quiero contarles cómo está la recolección de firmas contra la bancarización obligatoria. Pero antes, permítanme tomarme unos instantes para decirles de qué se trata la bancarización obligatoria a todos aquellos que son la mayoría que no tienen idea de qué es esto. La bancarización obligatoria o como el gobierno llama inclusión financiera es la eliminación del dinero físico, es el ser esclavos de los bancos. Nos van a llevar a que todo nuestro dinero, todos nuestros billetes, nuestras monedas, todo lo que tengamos esté obligatoriamente dentro de los bancos. Tú no vas a tener nada en tu casa, en el bolsillo, no vas a tener nada, porque todo va a ser a través de transacciones electrónicas. Van a destruir el dinero físico. Ya está reconocido, está reconocido en los noticieros, lo dicen directamente. Van tras la eliminación del dinero físico, van tras el control total. Por eso es esta ley de bancarización obligatoria que fue votada ya en el gobierno de Mujica y ahora sigue corriendo el tiempo, cada vez nuevas medidas para que en el 2020 ya no tengamos dinero físico. Vamos a atardar completamente nuestra libertad para hacer lo que queramos con nuestro dinero, con lo que es nuestro. Vamos a ser esclavos de los bancos. Los bancos van a ganar, van a ganar con nosotros, con cada operación que hagamos. Van a ser dueños de todo lo nuestro. ¿Entienden el salvajismo de esto? ¿Entienden la entrega al pueblo uruguayo? Esto no se instaló en ningún país del mundo. Solo este gobierno que se autodenomina de izquierda nos hizo esto. Y la cómplice oposición no está haciendo nada para tirarla abajo. Acá solamente los orientales, comunes y corrientes estamos luchando contra la bancarización obligatoria. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo por el avasallamiento de nuestra libertad y no podemos permitir que los bancos estén engordando en base a nuestro sudor y nuestras lágrimas. No podemos permitirlo. Y para eso debemos juntar firmas en todo el país. Solo se necesita la credencial cívica. Si tú tienes credencial cívica, podés firmar contra la bancarización obligatoria. Debemos juntar antes de abril del 2019, 260.000 firmas válidas. Que la Corte Electoral nos dé como válidas 260.000 firmas antes de abril del 2019. Consiguiéndolas en ese mismo año, en las elecciones nacionales del 2019, aparte de elegir a presidente, vamos a tener la papeleta nuestra encima de la mesa para que podamos meterla en el sobre. La mitad del país tiene que meterla en el sobre. ¿De qué se trata esta reforma de la Constitución? Por eso es un plebiscito, es una reforma de la Constitución que queremos lograr. Se trata de dos cosas fundamentales. Lo primero, nuestra papeleta dice claramente está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y lo segundo, le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado. Que, por supuesto, el que va a pagar es el pueblo uruguayo. Entonces, debemos juntar todos, entre todos, 260.000 firmas. Muchos creen que estamos cerca del objetivo. No, muchachos. Estamos muy lejos del objetivo. Ni siquiera hemos alcanzado 50.000 firmas. Y estamos juntando en todo el país. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La ignorancia, primero. Porque los medios de comunicación no hablan de esto porque están abrazados a los bancos. Escuchen las publicidades y generalmente van a escuchar y ver publicidades de entidades financieras. Están abrazados a los bancos. Inclusive artistas y comunicadores dándole para adelante a la bancarización obligatoria y por unos mangos haciendo publicidades a favor de la inclusión financiera. Así que acá estamos solos y tenemos que luchar contra esto. Las redes sociales son nuestro gran aliado porque los medios tradicionales, en su inmensa mayoría, y fundamentalmente los más grandes y los más ricos, están contra la gente, a favor del sistema financiero, a favor de los que más tienen. Así que nosotros debemos luchar. Hoy por hoy somos 135 voluntarios, de los cuales 100 son del interior. Una vez más, el interior les está enseñando cómo luchar a Montevideo. Los montevideanos están muy idiotizados, muy en la pavada, muy en la internet, en el celular, en el televisor, en el fútbol, en la novela, en el yo. Y no entienden que el país se está yendo barranca abajo. Y si no hacemos algo, vamos a perder la libertad, la república, la democracia. Vamos a perder lo poco que nos va quedando. Lo vamos a perder. Esto nos está haciendo una exageración. Lo vamos a perder porque ya ahora no precisan las botas militares. Hoy te entierran con leyes. Y como tenemos un sistema político cómplice, entre todos nos están hundiendo. Y solamente nosotros podemos hacer algo. Somos hoy por hoy 135 voluntarios. Debemos ser 300. 300 voluntarios en todo el país. Por eso necesitamos nuevos voluntarios. No puede ser que en Montevideo solo sean 35. Y los 100 que hay en el interior deben multiplicarse. Tenemos que ser muchos más. Como les digo, por lo menos 300 voluntarios en todo el país. Hay que bajar de la página web, descargar esta papeleta, que es la papeleta nuestra. Esta papeleta se baja de la dirección www.noalabancarizacionobligatoria.com Esto se baja, se imprime y se firma. Arriba los nombres, abajo los apellidos y más abajo número y serie de credencial y la firma como la credencial. Como la credencial es la única firma que sirve. La firma de la credencial actual. Hay que hacerlo todo prolijo, todo dentro de los márgenes, con lapicera azul, que la corte electoral no nos pueda decir nada de cada firma. Todo ordenado. Por eso, tú, desde cualquier parte del país, desde tu casa, si querés, la descargas, la firmás y la mandas por correo. ¿Querés juntar firmas? Excelente, te felicito. Comunicate con nosotros, con la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. A ver, vías de comunicación hoy no faltan, está todo. Comunicate con nosotros y empezá a juntar firmas desde el lugar del país que quieras. Los pequeños comercios son fundamentales. Un salón, una carnicería, una ferretería, un estudio jurídico, una papelería, lo que sea. Cualquier, desde su casa, puede juntar firmas. Entiendo que por la inseguridad en Montevideo es difícil juntar firmas desde tu casa. Pero ya saliendo de los límites de Montevideo, la gente está juntando desde su casa. Debemos juntar desde nuestras casas o desde donde sea, juntar firmas como voluntarios, empezar a trabajar por esto. Señores, no sirve putear en Facebook, en Twitter, en Instagram. No sirve las firmas de Change.org. Nada de eso sirve para nada. Hay que ponerle el cuerpo a la lucha para que esto se transforme. Solo poniéndole el cuerpo a la lucha vamos a poder transformar la realidad. Y esto depende de vos. No mires para el costado. Esto depende de vos. Porque al costado no hay nadie. Nadie lo está haciendo. No puede ser que hoy tengamos, no lleguemos ni a 50.000 firmas. Por favor, involucrate y lucha por lo nuestro. Por nuestra tierra, por nuestros derechos, por nuestra libertad. Que es tu libertad. Gracias. 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 Gracias.